hola mi amigo de youtube 2 novio de playa 0401 de miel para conseguir en la leyenda del ruby este hermoso traje de fútbol americano lo vamos a conseguir gastando vamos a ver si lo conseguimos vamos a darle de 10 a ver si lo conseguimos vamos a ver vamos a ver vamos ya no vamos vamos otra ahora se puede se puede se puede se puede venga se puede se puede se puede se puede se puede no no puede ser tío no puede ser vamos vamos a poder y no no que mierda no se puede ya no vamos a intentar no pues si abro esto no lo di ah vamos a ver no puede ser oh no no oh my god mala suerte respira me odia no Vamos, 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 tengo esperanza, tengo esperanza, tengo esperanza, tengo esperanza. No, mierda. Vamos, la última, la última. No cerré los ojos. No, señores. Eso es todo, señores. No, no, y no pude conseguir el pase de cosa. Eso sí, que voy a conseguir el pase de fútbol americano. Y lo vemos, mis amigos de YouTube. O lo vamos a conversar con una partida en escuadra con mi amigo, mi mejor amigo Luis. Dígale Luis, y eres Malmo y vamos a ver si invito a mi Klori, a Doni. Pero les juro que voy a conseguir ese traje a todo lugar. A todo lugar y lo voy a llevar para que ustedes se emocionen junto conmigo. Y vamos a hacer la partida. Hola, mis amigos. Y vamos aquí a la partida, a donde está con mi squad. Y vamos a ganar la partida por ustedes. Sí, recuerden, si quedan que los dios en el top 10 o ganan la partida, me rellenan de like, se suscriben y comparten el video. Y la vamos a ganar, señores, vamos a ganar. Es que estoy de mala suerte hoy. No, bien, ¿cómo no me pude ganar esto, no? Oh, Dios mío, ¿cómo no me lo pude ganar? Dios mío, ¿cómo no me lo pude ganar? Amela? Vámona, Jackie, Luis! Víal, le lo matan como si fuera na. Vá, Dios. Mi amigo, hoy es la partida más épica que yo he jugado. La que tengo menos suerte. Primero gasto 10.000 y 10 bolitos de oro en la ruleta y no me consigo el pass, el traje de futbolista. Y ahora juego una partida y soy uno de los primeros que me matan. Mala suerte, mala suerte, señores. Ay, mala suerte. Ahora quiero que le den like y se suscríban a mi canal y lo compartan. Gracias. 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 Gracias.